...y Omega lucharán por los servicios de la casa, sobre todo por el arriendo, que ya está en 30 millones de pesos. Por su parte, Andrea Serna le dice a Caroline de Beta que ella se ha autoproclamado la reina del aire, ya que la prueba se realizará en el box blanco, cuya premisa es no caer al piso. Y no se puede negar que a Caroline le ha ido muy bien durante las pruebas en el aire. Por su parte, en este capítulo se sentenciará al primer hombre que irá muerta en el box negro. También vemos a Hércules decirle a su equipo que somos los que faltamos en el box negro, ya que él sabe que si gana Omega el chaleco va para él seguramente. Podemos ver que durante la prueba Natalia tiene una fuerte caída. La participante del equipo rosado cae y se da un fuerte golpe. En diferentes spoilers y cuentas por redes sociales comentan que los sentenciados de este ciclo serán Hércules, Santi, Natalia y Glock. Si esta información es verdadera quiere decir que Beta gana dos pruebas y Omega dos pruebas. No podemos negar que con la caída de Natalia probablemente gane Beta y sentencien a Santi del equipo Omega. De hecho, según han manifestado las cuentas de fans y spoiler por redes sociales, comentan que los próximos eliminados del desafío 20 años serán Hércules y Glock, todos dos del equipo Beta. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.